Hola, ¿qué tal? Saludos. Las precipitaciones de lluvia que en las últimas semanas han caído sobre varias provincias del país han provocado que el Ministerio de Obras Públicas tenga que intervenir de manera inmediata en las mismas y que el presidente de la República emita declaratoria de emergencia en varios tramos de la red vial del país. Pero las lluvias no tan solo traen consigo este tipo de problemas, sino también complican al sector productivo y agropecuario. Ahora les contamos en qué forma. Desde hace décadas la temporada de lluvias en el país causa constantemente varios problemas, principalmente en las redes viales a nivel nacional. Pero también en el campo, desde donde sale la producción agropecuaria con destino a las pequeñas y grandes ciudades para abastecer de legumbres, leche y carne a las mesas de los ecuatorianos. El clima de las tierras altas de los Andes es templado y relativamente seco. La estación más seca es entre junio y septiembre, mientras que la temporada de lluvias es entre finales de diciembre y se extiende hasta mayo. Esto, aseguran los agricultores, es algo que les pasa año con año, generando múltiples inconvenientes en el campo. La cantidad de agua no es tan factible, digamos, manejarla ahora, no solo por el transporte, no solo por la vialidad, sino también por la producción. Disminuye por la calidad del suelo. Aunque la presencia de lluvias siempre son buenas noticias, también hay que ver la otra cara de la situación. Según los agricultores de la provincia de Sáchela, por ejemplo, para el sector cacaotero o La Palma, la presencia de las lluvias tiene ventajas porque permite que haya más producción y más oportunidades de vender el producto y obtener más rentabilidad. Sin embargo, existen también desventajas, pues deben prepararse para las enfermedades que llegan con las lluvias y afectan a los embrios. Acuérdese usted que estamos en una zona de transición donde es inclinado el suelo, por lo tanto, la lluvia hace efecto nocivo. Se lavan todos los nutrientes, el suelo va a quedar muy pobre. Según la perfecta de Santo Domingo de Los Áchilas, en los últimos años, la economía de los cantones de Santo Domingo, Quevedo y La Concordia se han dinamizado a propósito de las actividades agrícolas y comerciales que se derivan del campo, por lo que en época de lluvias se ha procurado mantener expedito los accesos a las fincas de los agricultores y ganaderos para que estos no tengan inconvenientes en sacar sus productos y abastecer los mercados. Estos dos días últimos hemos tenido una lluvia muy, muy fuerte a la madrugada y toda la noche, en donde al día siguiente tenemos 10 puentes colapsadas. Entonces hay que trasladar la maquinaria, atender esa emergencia. ¿Por qué? Porque tenemos productores de leche que tienen que salir a comerciar la leche, de queso igualmente, y no pueden hacerlo porque el puente está totalmente colapsado. Ante esto, las autoridades nacionales y locales de las zonas afectadas por las lluvias han tenido que actuar de manera inmediata. Una de las alternativas en esta provincia ha sido buscar mercado en otras para ubicar la producción y evitar que ésta se pierda, y así el campesino y agricultor no pierda su inversión. Nosotros hicimos un convenio con la prefectura de Chimborazo para hacer la comercialización del productor de manera directa. Nosotros llevamos los productos cada viernes al Chimborazo y el Chimborazo traen los productos a Santo Domingo. Pero para lograrlo, el campo merece estar atendido, sobre todo en estas épocas de lluvia. Entonces de manera inmediata nos activamos, tenemos un equipo de emergencias, estamos activados las 24 horas del día. Pero los que viven del producto del campo, quienes saben de la siembra y la cosecha, piden más atención. Y debemos pedirle a nuestras instituciones de desarrollo, como el Consejo Provincial, que durante el verano tenemos que ya prever todos estos daños. No importa si es intenso o no es intenso el invierno, pero hay que prepararnos para la época invernal. Y según reportes de Lina Mila, lluvias en el país aún seguirán haciéndose presentes, por lo que seguramente a todos nos tocará tomar las medidas necesarias. Seguimos con más noticias.